yo he tenido una época difícil en mi vida que ha sido al entrar al colegio siempre la sociedad te crea prejuicios y lamentablemente yo no tengo físico perfecto o algo así para sentirme seguro de mí mismo y yo empecé a tener esa inseguridad y en el colegio siempre he sufrido de eso de un rechazo social de mis amigos o de los compañeros que no los puedo considerar amigos yo me sentía que era nada sentía muy mal como que me sentía que era una carga para los profesores de que era una carga para mis familiares para mí mismo y pensé muchas veces en ya no dejar de sí sí me estaba haciendo daño a mí mismo y es algo que no no es conseguido y fue en ese momento en el que toca el fondo y sabía que necesitaba ayuda a veces había mis padres y no sabía por qué no les decía por lo que estaba pasando hasta que un día tuve que hacerlo tuve que agarrar el coraje y tener que decirlo para poder salir de esa situación y no hice y su apoyo fue inmenso desde el primer momento en que les dije todo fue un apoyo muy grande para mí cuando julio nos contó lo que estaba pasando en el colegio nos unimos más como familia decidimos darle todo el apoyo la seguridad le hicimos seguir un tratamiento psicológico y todos nos unimos lo apoyamos y nos sacamos adelante en medio de esa época en la que no me gusta recordar siempre hubo algo que sube para mí que me salvó eso es la música